RUMBA MIX Eli, los artices con Lalo Maya, con amor pasando el que P Ay, ay, ay. Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando. Yo tengo una culevítica, iba por una barítica, yo tengo una culevítica, iba por una barítica. Ella le decía que es físico y ella que no digo mejor que es óptico. Ella le decía que es físico y ella que no digo mejor que es óptico. Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito y sa, 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 muy decí bonito. RUMBA MIX ANIMIS LIFE Un amor pasando nada Con la alegría de siempre Soy un vaquero Y mejoran los corazones LUMBA MIX Un amor滿 Un amor Y mejoran los corazones Me hagas al corazón, bebé, el éxito de verdad Eh, 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 eh Eh, 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 eh Los grises con la roma Maya, 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 Maya Los grises con Lalo Maya, con amor pasando nada Dani Missy Life Sandón es mi tierra, carajo Sandón es mi tierra, carajo Tengo que hacer flores y los ojitos de las mujeres, carajo Sandón es mi tierra, carajo Sandón es mi tierra, carajo Tengo las trompetas y las guitarras son nuestras almas, carajo Tengo que hacer flores y los ojitos de las mujeres, carajo Es mi MADECITAR brillando Sandón es mi tierra y mi canto Es mi MADECITAR brillando Sandón es mi brillo y brillando Mi recordito del campo Tengo que viv oh espero A la fuerza muer que bailando E mo rectanga y los 봐요 A la fuerza muer que bailando A la fuerza muer que bailando A la fuerza muer que bailando Dani Missy Life ¡Suscríbete al canal!